Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E, alzando los pies El palo del medio es más chico como ves Aquí está la I, le sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú A, E, I, O, U, A, E, I, O, U Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E, alzando los pies El palo del medio es más chico como ves Aquí está la I, le sigue la O Ya casi rodó Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Tomó la cuerda con que siempre saltas tú ¡Sí! ¡Ya!